Martita, no es un secreto, pero todos van a salir con resaca o con goma al día siguiente de la celebración. ¿Cómo deben evitar? Porque entiendo que esto es producto de la deshidratación. El alcohol en cualquier tipo de bebida tiene un efecto de diurético, quiere decir, nos va a hacer eliminar mucha agua. Cada cerveza nos va a hacer eliminar aproximadamente una taza de agua al hacernos visitar el baño. Por esa razón, mi recomendación sería que por cada bebida alcohólica tomen un vaso con agua, eso durante la noche en que estén bebiendo, y al día siguiente por lo menos medio a un litro más de agua por la mañana. Si han presentado vómitos, que esa es otra complicación, tomen una bebida rehidratante. Un ejemplo serían los sueros o las bebidas para deportistas.